Despiértenos antes de que llegue el coco. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy presentamos el top 10 de las cosas ocultas y referencias en la película Coco. Antes de comenzar, publicamos videos a diario, así que suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Para esta lista estamos revisando las cosas ocultas, referencias y cameos escondidos en esta película musical de Pixar. Dado que es bastante difícil hablar sobre esta película sin revelar enormes puntos de la trama, una alerta de spoiler es necesaria. Número 10. Una Mac realmente vieja. En 1986, Steve Jobs invirtió en una pequeña empresa llamada Pixar. Aunque luego la vendió a Disney, su inversión ayudó al estudio a tener éxito. Coco rindió homenaje al legendario gurú de Apple, con una astuta referencia oculta. Después de que Miguel termina en la Tierra de los Muertos, visita el departamento de reuniones familiares y ve a su antepasada Imelda gritándole a un empleado. La empleada trabaja con una computadora Macintosh de los 80, hasta que Imelda la rompe. El dispositivo puede parecer viejo, pero seguro abrió camino para futuras innovaciones. En una película sobre cómo conectarte con tus raíces, la voluminosa Mac encaja perfectamente. Número 9. Cars. Justo antes de que Miguel trazara su camino hacia la gran pantalla, Ryan McQueen llegó a los cines en Cars 3. Al comienzo de la película, Coco hace un guiño acerca del final de la trilogía de Cars. Mientras Miguel convive con su bisabuela Coco, lo vemos cambiarse en un traje de luchador con un rayo y una capa roja. Rayo McQueen definitivamente apreciaría ambas opciones de estilo, ya que el símbolo y el color cubren la mayor parte de su cuerpo. Probablemente se llevaría bien con Miguel, ya que ambos personajes son enérgicos y se desempeñan bien frente a las multitudes. Quizás se unirán cuando Miguel tenga la edad suficiente para conducir. Número 8. Las vacaciones mexicanas de Nemo. Cuando el pez payaso Marlin perdió a su hijo Nemo, realmente debería haber buscado en México. Mientras que la abuelita Elena le está enseñando a Miguel sobre la importancia de la familia, podemos ver una figura de Nemo en el fondo. El pequeño pez también se puede ver en una mesa de criaturas míticas llamadas alebrijes. Esta vez, se le unen figuras que se parecen a su padre Marlin, la olvidadizadora y el tiburón ballena Destiny. En Coco, los alebrijes tienen la habilidad especial para guiar a los demás exactamente hacia donde necesitan ir. Como los personajes de la franquicia Buscando a Nemo siempre se pierden, su aparición como alebrijes es algo irónica. Número 7. La camiseta de Sid. ¿Te acuerdas de Sid? El espeluznante niño con la camiseta de la calavera que abusó de los juguetes en la primera película de Toy Story. Después de ver Coco, nos preocupa que haya tenido un final desafortunado. Miguel ingresa a la batalla de las bandas de la Tierra de los Muertos para ganar la oportunidad de conocer a su héroe. Mientras vemos un montaje de las otras actuaciones, podemos ver a un músico vistiendo la clásica camisa de Sid. ¿Esto significa que algo salió terriblemente mal en el maltratador de juguetes? ¿O el espíritu del músico simplemente compra en la misma tienda que Sid? Te dejamos decidirlo tú mismo. Número 6. Un cartel increíblemente no muerto. Está claro que a Pixar le encanta hacer referencias a sus películas anteriores. Pero eso no significa que descuiden el futuro. En una escena se ve a un tipo de espíritus alegres pasando por delante del póster de la película de Los Increíbles 2. La cinta original de Los Increíbles se enfocó en una familia superpoderosa que se esconde y finalmente acepta sus poderes. El público convirtió la película en un éxito en taquilla y la secuela promete aún más acción, corazón y al bebé Jack-Jack. Creemos que es seguro decir que los espíritus de celebración en Coco representan la emoción de todos por el estreno de Los Increíbles 2. Número 5. Cameos de celebridades mexicanas. Los creadores de Coco encontraron formas creativas e hilarantes de rendir homenaje a la famosa pintora mexicana Frida Kahlo. Pero ella no es la única celebridad mexicana que aparece. También lo hace El Santo, el famoso luchador mexicano que era conocido por usar siempre una máscara. Y puedes identificarlo fácilmente con su atuendo característico durante la escena de la fiesta. La gran actriz mexicana María Félix también recibió una invitación para la fiesta. Los legendarios artistas Cantinflas, Pedro Infante y Jorge Negrete son solo algunas celebridades más que aparecen en la pantalla. Aunque el público internacional puede no haber reconocido estos cameos, la inclusión de estos íconos muestra un profundo respeto por la cultura mexicana. Número 4. Chistes de Pixar. Parte de la diversión de ver una película de Pixar es encontrar las referencias ocultas. Cuando Dante está persiguiendo un alebrije, se ve brevemente una pelota. El patrón es el mismo que el de la pelota Luxo, un juguete que apareció en el primer filme de Pixar. Luxo Jr. y algunos de los creativos detrás de ese corto asistieron a la institución de artes de California. Dado que estos estudiantes de animación estudiaron en el aula A113, el número aparece en muchas de las películas de Pixar, incluido Coco. Y si tienes hambre, Miguel siempre puede pedir The Pizza Planet. Sigan dándonos referencias ocultas Pixar. Número 3. Un tributo conmovedor. La ofrenda es una parte crucial de la celebración mexicana del Día de los Muertos. Compuesta por fotos de familiares fallecidos y ofrendas, las dedicatorias dan tributo a los muertos e invitan a los espíritus a visitar a sus seres queridos. En Coco, esta tradición evita que los antepasados de Miguel desaparezcan de la Tierra de los Muertos. Pixar también hizo una ofrenda para prestar sus respetos. Durante los créditos se pueden ver imágenes de los amigos y familiares fallecidos de los empleados de Pixar. En estas imágenes encontrarás al ex-ceo Steve Jobs y Don Rickless, la voz del señor Cara de Papa. Es un hermoso tributo que asegura que muchas almas queridas nunca serán olvidadas. Número 2. Piñatas. Lo creas o no, las piñatas fueron usadas alguna vez en ceremonias religiosas en México. Con el tiempo, se volvieron más asociadas con celebraciones y festivales. Este aspecto de la cultura mexicana fue combinado maravillosamente con un hábil cameo durante la película. Si haces una pausa durante una toma del mercado, puedes ver piñatas de icónicos personajes de Pixar, como Buzz Lightyear, Woody y Mike Wazowski. No estamos seguros de si Boo de Monsters, Inc. o Andy de Toy Story estarían de acuerdo con los modelos en papel de sus amigos. De cualquier manera, las piñatas son algunas divertidas referencias ocultas. Número 1. John Ratzenberger. John Ratzenberger tiene la distinción de aparecer en todas las películas de Pixar. Ya sea que esté interpretando a un monstruo o un supervillano o una alcancía, el público siempre recibe con agrado su voz. Los cameos de Ratzenberger son instantáneamente reconocibles, o increíblemente fáciles de perder. Coco definitivamente cae en la última categoría, cuando Miguel ingresa por primera vez a la Tierra de los Muertos. Nos encontramos con un personaje llamado Juan Ortodoncia, quien va en camino a visitar a su familia viva. Justo después de verlo mostrar su sonrisa metálica, se puede escuchar el sonido familiar de la voz de Ratzenberger. Este pequeño cameo puede ser breve, pero sigue siendo una de las mejores tradiciones de Pixar. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para nuevos videos publicados todos los días. ¡Gracias!